¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Capitanes a través de Yspien. Saludo a Rafa Puente, a Héctor Huerta y a Paco Gabriel Leanda. Bueno, la nota es que tanto Enrique Triverio como Pablo Guilá ha sido sostenidos un año por agresión a los árbitros Flores y Hernández respectivamente. Acaba de salir el comunicado, está calentito, de la apelación de los árbitros y lo que dijeron los señores respecto a eso. Un año de suspensión a ambos jugadores, o sea, de 9 y 10 partidos lo cambiaron a un año completito. ¿Quién les paga el sueldo a esos jugadores? ¿Quién se hace cargo de esos jugadores? ¿Qué hará Toluca con Tiberio? ¿Qué hará Cristante que dijo, bueno, lo de San Muesa ya quedó apartado? ¿Qué hará el técnico La Volpe de la América? Un año suspendidos, por lo tanto, hay que pagarles. Y el recurso de apelaciones dice, una vez analizados los documentos y pruebas aportadas, la comisión de apelaciones ha determinado revocar las sanciones impuestas por la comisión disciplinaria en fecha del viernes, 10 de marzo de 2017, respecto a los jugadores Enrique Triverio del Toluca y Pablo Aguilar del América. En su lugar, ha determinado sancionar a los jugadores Triverio y Aguilar de Toluca y de la América con un año de suspensión y una multa de 450 salarios mínimos por haber infringido el artículo 18, inciso N, del reglamento de sanciones. Es la comunicación. Ahora, yo quiero saber quién es, quién forma esta comisión de apelaciones. Lo forma el licenciado Mora, que es el abogado particular de Adesio de María, abogado personal. Lo forma Juan Manuel Borbolla, Jesús El Palillo Martínez. ¿Aquel que fue futbolista de la América de Puebla? Sí, el señor Medina. Son cinco, uno más que me falta. Son cinco que de memoria... ¿Leonel Borbina, no? Creo que no, Leonel. No, él está en la comisión disciplinaria. En teoría deberían ser siete miembros. Pero en la comisión disciplinaria estaban también... No, están en las dos. De alguna forma la asesoría de Juan Manuel Borbolla. Borbolla y Martínez están en las dos. Y Manuel Urrero estaba, no, también. Juan Manuel Urrero no sé. Ya, ya se fue, ya no está. Ya no está, ahorita te digo los... Pero bueno, yo preguntaba por qué es la comisión de apelaciones. Ahorita te los digo en un segundo. Yo veo, José Ramón, muchas... ¿No es la presión de los árbitros? Sí. No, es un poder sobre otro poder. Ahora se montaron en el poder los árbitros y son los que mayor poder tienen. También creo que es la gota que derramó el vaso. También. Se van acumulando. Yo veo aquí muchas aristas. Primero, antecedentes. Antecedentes de cómo podemos acomodar o cómo acomodan el reglamento dependiendo de las presiones, de las llamadas, de qué nos conviene y qué no nos conviene, ¿no? Por ejemplo, cuando arrojan una botella en el Estadio Morelos, le arrojan una botella a Zambuesa, no le pegan, y es un aviso de Beto. Es increíble. Tendría que haberse vetado ese estadio. Por supuesto. Lo mismo, José Ramón, en el caso de la bronca de Veracruz contra Tigres, en el Luis Pirata Fuente, es un veto irrisorio de un partido. Un partido. Cuando tenía que haberse manifestado de otra manera una sanción, para mí, enérgica, ejemplar, y por lo menos tres. Porque además, así está estipulado el reglamento. Yo no sé si el reglamento viene en ruso, en chino, en español. Entonces, no se entiende, no se entiende, y ya después dices, ah, perdón, no, es que aquí dice un año. Ah, no, perdón, aquí dice Beto. No. O sea, es increíble cómo el reglamento lo acomodamos, es maleable, ¿no? Es blandenga el reglamento, las leyes no se respetan. Y, en consecuencia, viene todo este tipo de polémica que no tendría por qué existir. Y rápidamente, la parte directiva, Rafa, don Valentín Diez, ¿qué pensará que dos futbolistas de su equipo en el centenario, cuando están peleando por todo? En una semana. En una semana van a ser suspendidos por temas, básicamente, indisciplina. Sí. ¿No? Lo de San Buesa es un tema de indisciplina. Además, ya ha salido. Por supuesto. Ya ha salido. Un jugador indisciplinado que en la cancha agrede a otro compañero, ¿no? O con un rival, compañero de profesión. Lo lastima. Lo lastima y entonces, en consecuencia, es suspendido. Y lo de Triberio, ¿sí? Sanciones más, sanciones menos, si es exagerado o no, son suspendidos. ¿Qué pensará don Valentín Diez? En el tema de la América, los antecedentes con Nacho Ambriz, que deja el puesto para mí, sobre todo por temas de indisciplina, ¿sí? No se ha resuelto. Dos torneos el más indisciplinado. Y ahora, otro futbolista es suspendido un año. ¿Qué pensarán los directivos? No, de acuerdo, Paco. Pero te voy a decir, y coincido en todo lo que expusiste, pero viene de mucho tiempo atrás. De acuerdo. Y a mí me parece que México, o sea, en México, en el fútbol mexicano, han tenido la oportunidad de corregir las cosas sin estar esperando que se presente la catástrofe. De acuerdo. El problema que se derivó en aquella oportunidad en el estadio de Morelia, que tenía que haber sido suspendido, que no se suspendió, pero faltaban ocho días para un mundial de fútbol. Sí, José Ramón. Pero si ahí, si ahí, ahí aplicas. El reglamento. Y a partir de eso, modificas el reglamento, le das la autonomía que le corresponde a las, este, comisiones, disciplinaria y de arbitraje. Te evitas de las famosas sesiones, estas de vamos a investigar y ahora vamos a tal tiempo. Sigo pensando que el castigo para ambos jugadores que infringieron en un error más grave, más severo el de Aguilar que el de Triverio, pero me parece francamente exageradísimo. Bueno. Y aparte, que la presión de los árbitros fue la que pudo con esto. Ahora, no la conciencia de los directivos como para hacer un reglamento. Se lo pudiera haber evitado si el viernes deciden castigar más a Aguilar, mantener a Triverio con el castigo. A lo mejor los árbitros dicen, bueno, Aguilar sí, intentó golpear, golpeó al árbitro, Triverio lo jaloneó. Estamos de acuerdo con el castigo. A lo mejor no se van a huelga. Porque quería decir que los dueños de clubes ahorita, los miembros de la federación tienen que considerar un aspecto. Una cosa es que un gremio se ha unido, qué bueno que se ha unido, y otra cosa es que tenga este poder. No. El poder de decidir traigan a Codesal. El poder de decidir corran a Codesal. Los mismos. Y ahora el poder de decir, si no los castigan un año, yo ya no pito. Ese es un poder infinito. Y te paran el torneo. Infinito. Que no saben qué daño puede causar. Bueno, hasta donde lo permitan los dueños. Es peligrosísimo. A ver, y en el único, bueno, el poder que sí se ha reflejado en otros momentos, afortunadamente con sentido común, aquellos de España, de que se les debía a clubes de segunda división, y la unión de los jugadores. De los jugadores. Y en Argentina, que en Argentina ponen en predicamento todo. Ojalá que fuera también así, la unión de los jugadores igual, para tener esa unión. Tendría más peso que los árbitros. Pensando por el reglamento, ¿está mal redactado el reglamento? ¿Está incompleto el reglamento? Yo creo que está incompleto. ¿O por qué, José Ramón? Que tiene lagunas el reglamento. De ocho partidos que le dieron a Aguilar, te vas a un año. ¿Cómo es posible que de ocho partidos te vayas a un año? ¿Por qué le diste ocho partidos y por qué le das un año? ¿Qué pasa con el reglamento? Hay tantas lagunas. No, yo creo que que ocho partidos, Paco, fue el arreglo al que llegaron. Bueno, no, no, es que a eso voy. Fue negociado, fue negociado. A eso voy. Fue negociado. Entonces no hay autonomía de la comisión. El reglamento, primero tiene que ser específico, muy bien redactado, tiene que ser amplio, tiene que marcar todo y después bien aplicado. Y tajante. Bien aplicado. Y tajante. Por supuesto, Rafa. Entonces aquí es, a ver, le doy seis. Si nadie dice nada, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Si alguien se queja, pues le doy siete. Si se quejan mucho, le doy ocho. Esto no es un favor. ¿Se quejan más? Y me paran la liga, le doy el año. Y ese es el problema. Ese es el problema. ¿De dónde viene el origen? Para mí, el reglamento, ¿sabes qué? Es en verdad, es de risa. Es de risa. Tenía que cambiar ciertos artículos y yo estoy de acuerdo que los hábitos quieren respeto. ¿Está bien? Que se les respete. Ahora, que los hábitos sean también respetos con el jugador, mejoren futbolísticamente y desde el punto de vista arbitral, para que el fútbol sea mucho mejor, se prepare mejor y haya una renovación de árbitros y de cabecillas del arbitraje. No sé si estén de acuerdo con nosotros. Esta crisis no empezó esta semana, sino que tiene tres semanas ya agudizada, Rafa, agudizada. ¿Cuándo fue? Cuando el señor Bonilla sale y dice, nos rebasó la situación en Veracruz, no cumplimos los protocolos, no previmos este asunto de la seguridad, este problema que se provocó en la cancha y en la tribuna, nos rebasó, tal, tal, tal. pero luego las sanciones desde un partido. Desde el jalón de pelos abacos. Sí, 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 por eso. Eso es algo que al hombre clave del arbitraje lleguen y lo levantan. Sí, eso sí, pero luego castigan al Tuca dos partidos porque se jaloneó con un policía cuando eso compete más a la autoridad de Boca del Río que a la federación. porque declaró Héctor que ya era la porra de Veracruz allá a Monterrey. Que hiciste, que hiciera una amenaza. Exactamente. Ahora, ¿sabes por qué lo hacen, Héctor? Por los antecedentes. Pero luego a Montería lo mismo, acuérdate, lo mismo pasó con los de Atlas en el Estadio Jalisco. Lo mismo, pero hay un detenido. Y te voy a decir, si podían haber calificado porque hay un antecedente y es de Zambuesa, acuérdate, cuando un tope a un árbitro y le dieron cinco partidos. Y los cumplió con partidos amistosos. Desapareció el árbitro y se mantuvo Zambuesa. Lo de Britos. Lo de Britos. Lo de Britos. Lo de Britos. Lo de Guiñac. Lo de Guiñac. Que también han dado sus topecitos también. Entonces. Es que no hay topecitos o topezotes. Esa es la cosa. O a menos de que tengas perfectamente tipificado en el reglamento la diferencia de lesión a lesión o de agresión a agresión. De acuerdo, Rafa. Ahora, el tema del estadio Morelos. Un botellazo. No recuerdo. Un botellazo a un jugador. No le pegó. Entonces, como es intento de agresión, entonces, aviso de Beto. Eso es ridículo. ¿Qué botella? Eso es Beto de inmediato. De inmediato, José Ramón. ¿Por qué no se vetó el estadio Morelos? Porque no se le sabe el estadio Morelos. La siguiente es un garrafón. Influencias. La siguiente es un garrafón. Con todo y agua. El partido de América en la sudamericana cuando aventaron una carretilla. Libertadores. Una carretilla. Libertadores. O América Saquetano. O América Saquetano que aventaron una carretilla. José Ramón, en el estadio de Puebla, recién remodelado. No empezaron a quemar. Quemaron las... Le arrojan una butaca al árbitro asistente. Sí. Y no le pegan. Y después sacan... Y no lo vetan. No lo vetan en el estadio. Y no lo vetan. ¿Por qué no lo vas a vetar? En el estadio de Pachuca, ¿te acuerdas? Un Pachuca Pumas. Ojalá. Que acababan de embutacar el estadio. Y la porra de Pumas arrancó el sesenta por ciento de las dos. ¿Sabes qué tendría que ser el mensaje, digamos, ejemplarizante de esto? O sea, la lección, la moraleja. No violencia. Cero tolerancia, José Ramón. Cero violencia. Y fuera barras. Si vuelven en las siguientes jornadas a castigar de acuerdo a los compadres, a los amigos, a los cuates, a este sí, a este no, ya valió otra vez. Ahora, Héctor, lo que sí queda exhibido es la ineptitud de los directivos. Eran exhibidos totalmente el día de hoy. Y el poder de los árbitros. Se puede enojar o no enojar. Los árbitros pasaron por encima de ellos como un huracán. Sí, pero para ser respetado tienes que respetar. Y decía algo, Rafa, a mí también me pasó. Muchas veces faltas de respeto de árbitros. Al jugador. Provocaciones, groserías. Pero como es tu palabra contra la mía, ahí lo dejas. No pasa nada. Y muchas veces tu propio presidente, el propio dueño de tu equipo te dice, no pasa nada, déjala ahí porque nos los vamos a echar encima. No. No, hoy yo esperaría que a partir de hoy realmente vayas a las últimas consecuencias. El señor, el árbitro me provocó, me insultó. Bueno. Investigación, careo y llegar a las últimas consecuencias para que los árbitros también sean sancionados. Claro, claro también. De la misma manera en que se sancionó a los futbolistas. Bueno, a las, en un ratito más vamos a tener una conferencia que van a dar en la, ¿dónde? La federación. Condesio de María la van a dar, me parece. Entonces estaremos listos para intervenir. Mientras tanto, Miroslava nos dará una sonrisa en el programa.